Hola compañeritos, hola amigos. Vamos a ver si ya ingresó por acá. Yo tengo una cumpleañera, pero no sé si ya entró. Vamos a ver, Valery a la una, Valery a las dos, Valery a las tres. No ha entrado Valery. Miren chicos, aprovechando que no ha entrado Valery, hoy es su cumple. Entonces ahí dice, cumple Valery. Entonces ustedes me van a ayudar cuando entre Valery. Le vamos a dar corazones en la pantalla y le vamos a cantar. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les vamos a hacer bonito detalle, Valery? Ok, excelente. Entonces si alguien ve que entra Valery, me ponen a chat. Mi chat, entró Valery. Porque a veces a mí se me va por estar en la clase, ¿ok? Bueno, mis amores, muy buenos días. Que Dios me los bendiga. Vamos a iniciar nuestra clase con una linda oración a cargo de... Bueno, no está Valery, no está Luis Enrique, no está Maraí, Telma. Bueno, vamos a pasar listas rapidísimo. Ustedes ya saben que me ponen un like en la pantalla. Vamos a ver pues. Valentina, 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 Valentina y Santiago. Ahí está. Gracias chicos. Vamos siguiente grupo. Dulce, Mackenzie y Javier. Dulce, Mackenzie y Javier. Ahí está. Ahí está. Y ya vi a Javi. ¿Dónde está Javi? Gracias Javi. Excelente. Esther. A punto tiempo Esther. Esther, Dominic y Daniel. Esther, Dominic y Daniel. Ponemos like. Ahí está. Ya los vi a los tres. Gracias chicos. Oliver, Derek y April. Oliver, Derek y April. Ya tenemos a Oliver, April. Derek no está en clase nuevamente, ¿ok? Derek no está. Jeremy, Otto, Isabela. Jeremy, Otto, Isabela. Ahí está. Isabelita. Gracias princesa. Ahí está. Sofía, Sofía, Yobab y Ángela. Sofía, Yobab y Ángela. Ahí están. Que casualmente los tengo a los tres juntitos. Vivian, Adriana y Telma. Vivian, Adriana y Telma. Yo vi a Telmita. Ahí está. Gracias Telmita. Hoy te ves oscura, mi amor. Madahí, María Ángela y Rosita. Solo tengo a María Ángela y a Rosita, ¿verdad? Ok. Valery, Luis Enrique y José Ángel. Valery, Luis Enrique y José Ángel. Solo tenemos a Luis Enrique. No, perdón. José Ángel es el único que está. Luis Enrique sí tiene ausencia, pero no típico. Y Santiago cincuenta. Perdón, Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Santiago Vázquez a la una. Ahí está. Ya te vi, Santi. Ya te vi, mi amor. Ya te vi, mi cielo. Aquí estás a una esquinita. Ok, mis amores. Pues no podemos empezar el día sin hacer nuestra oración. Así que le vamos a pedir, por favor, a Adriana. Que nos regales la oración, por favor, mi amor. Todos nos ponemos en reverencia, mis amores. Ojitos cerrados, el que quiera. Y si no, solo inclinamos nuestro rostro. Ok. Vamos. Vamos, vamos. En el nombre de Jesús, bendice este día. Gracias por un día más de vida. Y por abrir nuestros ojitos. Bendice a mi maestra y a mi compañerita. Bendice a todos los que no tienen. Probéles un plato de comida, un techo y una familia así. En el nombre de Jesús, también que nos dé sabiduría para que podamos entender en esta clase. Le damos gracias por nuestra comida, por nuestros alimentos y por mi maestra y por mi compañerita. En el nombre de Jesús, también que pedimos que nos ayudes a que podamos hacer bien en esta clase. Amén. Amén. Qué linda oración, Adriana. Gracias. Y ahí, iniciando nuestro día con esta oración tan linda, vamos pues a darle gracias a Dios. ¿Verdad, mis amores? Bueno, entonces, antes de iniciar, vamos a ver qué mensaje nos trae hoy la pantalla, chicos. Permítanme un momentito, vamos a ver qué mensaje nos trae hoy la pantalla. Ok. Dice, bienvenidos, todo lo que nos propongamos, si es la voluntad de Dios, va a suceder, ¿verdad? A veces decimos, ay, es que no puedo hacer la letra así, no me sale el trazo o no me puedo conectar. Entonces, Dios siempre está con nosotros y siempre nos va a dar sabiduría para hacer las cosas bien y correctas. ¿Verdad, mis amores? Entonces, lo que no se puede hacer es porque Dios no lo permite. Entonces, Dios dice, por ahí no es el camino, ¿verdad? Entonces, todo lo que se puede hacer es lo que es voluntad de Dios. Así que, a iniciar nuestro día con mucha energía, mis amores, y vamos a hacer una gimnasia cerebral activa en este cerebro. Pero ahora lo vamos a hacer de forma diferente. Si se dan cuenta, tenemos unos ojitos. Necesito que se pongan de pie, por favor, todos de pie. Todos, todos, todos de pie. Voy a correr un poquito la pantalla para poderlos ver y verlos cómo se ponen de pie. Les voy a contar rápidamente. La próxima semana, pues estamos de vacaciones, por las vacaciones de la cuaresma. Pero regresando, vamos a hacer una actividad muy bonita. Cada uno de ustedes va a tener un día especial para hacer una actividad inicial. Yo les puedo decir, tal vez en la clase de mate, por ejemplo, José Ángel, te toca. Puede ser un chiste, una adivinanza, puede ser una rima, puede ser una actividad que haga a sus compañeros, un movimiento, ¿sí? Una dinámica, buscar tesoros. Cada uno de ustedes va a tener un día especial. Yo siempre les voy a decir, mañana le toca a Tulanito hacer una actividad especial. La vamos a hacer en cualquier momento de nuestras clases. Ok, entonces empiecense a preparar. ¿Qué les gustaría hacer? Ay, yo voy a poner a mis compañeros a hacer un trabalendo. O le voy a dar dos adivinanzas a ver cuál me la adivino, ¿ok? Entonces, vamos, mis amores. Ándenme de iniciar. Nos vamos a quitar un poquito la pereza. Nos vamos a estirar lo más que podamos, alcanzando el cielo. Vamos, pues. Alcancemos el cielo. Estírate, estírate, estírate. Ponte de puntitas y estírate. Ahora, hazte chiquitito, 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 chiquitito. Lo más chiquitito que puedas. Y nuevamente, estírate, estírate, estírate. Vamos, arriba, arriba, arriba. Chiquitito, 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 chiquitito. ¡Eso! Muy bien. Y ahora sí, vamos a activar nuestro cerebro porque nos toca más, más. No te sientes. Yo no le dije, siéntense. Les encanta estar sentaditos. ¡Ay, no se pueden sentar! Ok. Tienen que estar a una distancia de tu computadora. No puedes estar cerca, debes estar lejos. ¿Sí? Y necesito que te tapes un ojo. Y vamos a seguir la trayectoria que está en la pantalla, pero lo vamos a hacer solo con un ojo. Vamos a imaginar que nuestro dedito camina, sube, regresa, sube, regresa. ¿Sí? Solo con un ojo. Camino a otro ojo. Vamos, pues, a la una, a las dos y a las tres. El camino que tienes en la computadora. Vamos, pues. Solo con un ojo. No puedes hacer trampa. Ok, tiempo. Cámbiate de ojo. Y vamos de arriba para abajo porque ya subimos. Vamos, pues. De arriba y vamos a bajar. Ok. Vamos con los dos ojos. Ok. Con la punta de tu nariz. Vamos. De regreso. ¡Eso! Muy bien. Estamos trabajando nuestros ensayos, tanto derecho como izquierdo. Muy bien, chicos. Como están cansadísimos, fueron a correr una maratón, digo yo, se pueden sentar. Ok, entonces, vamos ahorita, por favor, a trabajar lo que es la matemática. Vamos a cerrar temas el día de hoy. Entonces, necesito que ponemos nuestro libro, por favor, todos con su libro en la mano. Todos con su libro en la mano. Y vamos a irnos rápidamente, ahorita les digo qué página, vamos a buscar la página que está ahí. Pero es la página 148. 148, sí, esa correcta, yo voy a poner en el chat para que lo tengan listo. Ok, 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 tiempo, bomba. Hay una bomba, hay una bomba, chicos. Hay una bomba, ¿quién está ahí? Ya vino Valery. Ya vino Valery. Ok, ¿qué le vamos a dar Valery en la pantalla? A ver, ¿quién me ayuda? Valery, bienvenida, esto es para ti. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, ¿quién despierta? Mira que ya amaneció. Ya los bailes, ya los bailes, ya la luna, ya se le dio. ¡A ver, chicos, todos! Happy birthday to you. 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 ¡Siete años, Valery! ¡Que Dios te bendiga, mi amor! ¡Que Dios te bendiga y te dé muchos, 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 muchos años más! ¿Ok, mi princesa? Gracias, compañeros, los quiero mucho. ¡Felicidades, mi amor! Gracias, compañeros, los quiero mucho. Ok, con mucho cariño, te estábamos esperando. Ok, le vamos a pedir, por favor, a April que prenda su cámara y a Angelita. Solo les voy a poner acá, que ya ingresaron. Solo Valery ingresó, ¿verdad? Valery, de ahí a mí nos hacía falta. Muy bien, gracias, Jovan. ¡Feliz día te puso! Ok, mis amores, pues le damos pausa entonces, que te la pases súper fácil y vamos a empezar. Todos tienen ya su página lista. Ok, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a trabajar un repaso de lo que es las decenas y unidades. Ok, con esto vamos a cerrar, pero antes quiero hacerles una observación. Estoy, eh, ya tuve la oportunidad de empezar a realizar una tarea de un día de ayer, los ejercicios que hicimos en clase. Los quiero felicitar porque han trabajado excelente y lo hicieron muy bien. Pero, tengo unas correcciones que sí necesito, tanto que pongan mucho ojo y que lo apliquen. Les voy a compartir pantalla mi pizarra. Fíjense pues, chicos. Me están escribiendo todos los números después del, eh, perdón, después del 15. ¿Qué página, mis? Ahora, espérame un ratito, Isabelita, solo les voy a corregir. Ahorita necesito que todos estén viendo la pantalla. Todos viendo la pantalla. ¿Qué está pasando? Estos números que están acá me están escribiendo de forma alguno, no todos. Algunos me los están escribiendo de forma incorrecta. Se están, eh, cambiando la letra. Entonces, aquí es dieciséis. Bueno, seis lleva aquí. ¿Ok? Dieciséis. Quiero que vean, por favor, lo que a mí me interesa que ustedes vean es que el diez, sí, este que está acá, es con C. ¿Por qué? Porque algunos me lo están escribiendo, dieciséis. Y si le falta la E, después de ahí. ¿Acá? Espérame, mi amor, ahorita lo, gracias. E. Y E. Y ahorita escribió diecisiete. Ok, aquí está. Dieciséis. Dieciséis. Ahí sería correcto, ¿verdad? Dieciséis. De forma correcta. Y ustedes me la están escribiendo. Die, dieciséis. Así la están escribiendo. No se escribe el diez, miren, pues, el diez es con Z, ¿sí? Pero cuando pasamos a diez, sí, la Z la vamos a cambiar por una C. Eso quiero que lo sepan mucho, ¿sí? Dieciséis. Diecisiete. El sí va con C, chicos. De estas palabras. ¿Ok? Sí necesito que pongan mucho ojo para que lo corrijan. ¿Sí? Por ejemplo, diecisí, ¿se dan cuenta? Diecisí, ocho. Y estas van juntas. No separamos el diecisí, ocho. No va separado, va junto. Otra corrección que les quería hacer, y quiero que pongan mucha atención, es con la cantidad de la familia del veinte. La familia del veinte se escribe junto. Yo sé que ustedes dicen, bueno, treinta y ocho. Ok. Ojo, chicos. Toda la familia del veinte, al escribirla en letras, va junto. Miren. Ve-i-ti, perdón, veinti-uno. Ve-i-ti, dos. Ve-i-ti, tres. ¿Se están dando cuenta que todas van juntas? ¿Y que no separé ninguna? Ve-i-ti, cuatro. Vamos con esto, chicos. ¿Ok? ¿Qué pasa a diferencia después del veinte mis? Es que mi mamá me enseñó, que pues vamos a hacer las veinte, por ejemplo. Acá nos vamos a quedar. Pero mi mamá me enseñó a mí es que el treinta, treinta y uno. Esto es correcto. Antes del veintinueve, todas van a ir juntas. Después del treinta, la vamos a separar con la y griega, con una y. Treinta y uno. Cuarenta y cinco. ¿Ok? ¿A alguien le quedó duda de la escritura de estos números? ¿Ok? La familia del diez se escribe con C. Diez sí. Esa es una regla. Otra regla es que la familia del veinte va unido su nombre. Veintiuno, veintidós, veintitrés. No decimos veinti y uno. No. Veintiuno, veintidós, veintitrés. Escuchemos. Veintiuno, veintidós. Va junto. A diferencia de los números del treinta para arriba, van separados por una y, ¿ok? Treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y uno. ¿Ok, mis amores? Va, ahí está. Entonces ya les hice la corrección y pongámoslo en práctica, ¿ok? Por eso lo quería hacer aquí. Porque si les pongo uno por uno, después, mami, a ver, no les leo. Entonces, aquí ya lo tenemos en clase. Ahora sí, vamos a trabajar lo que es nuestras páginas de repaso, ¿ok? Manos a la obra, pues, mis amores. Veintiuno, realicen los siguientes planteamientos. Quiero que observemos. Primero vamos a trabajar la página ciento cuarenta y ocho. Quiero que vean ahí. A ver, eh, Jeremy, ¿qué hay en esa pantalla? A ver, ¿qué hay en la página ciento cuarenta y ocho? Hay tres edificios, está la A, B, C, hay niños, niñas. Excelente. Ok. Voy a ir dando instrucciones. Las instrucciones están en la página de la parte. Yo se las voy a dar verbales y ustedes van a trabajar cada actividad en estas páginas. Dice así, número uno, actividad número uno que vamos a hacer. Asignen un número dígito. A ver, yo bajo, ¿cuáles son los números dígitos? El de uno al diez. Al nueve. Al nueve. Al uno al nueve. Del uno. Al nueve. Ajá, correcto. Del uno, del cero al nueve. Son números dígitos porque vamos solos. Entonces dice, eh, dale un número a cada niño. De, del uno, perdón, del uno al nueve. Nombremos a cada niño, cada niño se va a llamar un número. Entonces, del uno al nueve, por favor. Voy a empezar yo acá, por ejemplo, a ella le puedo dar el número uno. Número dos. Sigan, pues. Del uno al nueve. Números dígitos. Vamos, pues. Le escribimos un número a cada niño. Ese va a ser el nombre de ese niño. Vamos, pues. Vamos, Daniel. Quiero verte trabajando. Vamos. Ok, si terminaste, ya sabes que me pones una manita para que yo sepa que yo terminaste. Ok. Ya yo va a montar ahí como el chivo, que son los números dígitos, los números del uno hasta el nueve. Muy bien. Vamos ahora, chicos, con la actividad número dos. Y dice así. Mis. ¿Qué manda? Disculpe, pero yo no la entendí. Aquí, mi amor, le tienes que poner a cada uno de los niños que tienes ahí un número dígito. ¿Sí? Los números dígitos son los números del uno a nueve. Entonces, a cada uno le vamos a poner un número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ponle un número a cada niño. De los que tienes en la cabeza. ¿Me entendiste, Dominic? Con la cabecita dime si sí o si no. Siete, mi amor. Ok, mi amor. Dale, pues, mi cielo. Listo. Ponle los números entonces. Vamos con la actividad número dos, chicos. Adriana, ¿tienes levantado tu mano? ¿Necesitas decirme algo? ¿O ya terminaste? Sí, como dijo que cuando los que ya terminaron levantaron la mano. Ah, mira, pues si levantas la mano es porque tienes duda. Si me regalas un like es porque terminaste. Sí, es porque como la manita se queda levantada para que no la estén bajando. Ok, vamos con la actividad número dos. Cuenten y escriban el total de ventanas que tiene cada edificio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean, chicos, por favor. Contemos. Acá tenemos los círculos y cada círculo está asignado a una letra. A pertenece al edificio A. B al edificio B color amarillo. Y el C al edificio celeste. Cuenta cuántas ventanas tiene el A y lo escribes acá en este círculo, por favor. Vamos, chicos. Cuenta cuántas ventanas tiene el edificio A y lo escribimos en el círculo que corresponde a la A. ¿Y en cuál círculo? En los que están en la página de la PAR, mi amor. En la página de la PAR, como tu libro tienes que tenerlo abierto así, ¿verdad, mi cielo? Entonces, acá, acá en este círculo que está aquí, vas a poner cuántos hay. Por ejemplo, en la A hay 14 ventanas. Entonces, en estos círculos que están acá, van a poner que hay 14 ventanas. A ver, ¿cuántas ventanas les quedaron en la B? 14, ¿cuántas ventanas hay en la B? 14. 24. 24. 24. 24. ¿Cuántas me dijeron? 24. ¿Cuántas me salió diferente el dato? No, mis. 23. ¿Cuál está diciendo la A o la B? Perdón, mi amor, es que me sacó el zoom. Ok, voy pues. En la A dijimos que hay 14, ¿verdad? Sí. Va. ¿Cuántos hay en la B? 24. 24. ¿Veinticuatro? ¿Cuántos salieron todos? Sí, 24. Sí, está correcto. Entonces, aquí tenemos 14. 24 a mí. En la B tenemos 24. ¿Y cuántos salieron en la C? 19. 18. Ok, Sofía, voy a contar. Sofía, tú me dijiste 18. ¿Qué pelos a contar, mi amor? 18. 18. Ajá, es correcto. Mayoría dijo 18, es correcto. Hay 18. ¿Vamos bien ahí, chicos? Ahora aquí nos está pidiendo un dato, pero como no hemos visto sumas, ¿verdad? Lo voy a dar yo. ¿Cuántas ventanas son en total? 56.000. ¿Cuánto? 56. Sí, correcto, Otto. Buen trabajo. Hay 56 ventanas. Pongamos, chicos, por favor, que hay 56 ventanas. Bien hecho. A ver, ¿cuántas decenas podemos contar en 56? ¿Cuántas decenas podemos contar en el 56? ¿Quién sabe eso? 5.000. 5.000. ¿Todos están de acuerdo? Muy bien, Nómini. Muy bien, Otto. 5.000. Muy bien, en el número 56, el 5 de escenas. Muy bien, ese tema está súper claro entonces. Ahora dice, circula, perdón, circulen cada grupo. Ahora vamos con la siguiente página, ¿sí? Vamos a hacer la actividad 3, pero la vamos a hacer con las ovejitas que están ahí. Dice así, circula cada grupo de ovejas. Circula cada grupo de ovejas. Circulen los grupos de ovejas que hay. Si se dan cuenta, están separaditos. Entonces, hagámosle un círculo a cada grupo de ovejas. ¿Cuántos grupos encontraron? Tres. Hay tres grupos. Ok, vamos pues chicos, vamos a responder. Circula cada grupo de ovejas. ¿Cuántas ovejas hay en cada grupo? ¿Cuántas hay? A ver. Diez en cada grupo. Ok, Otto. Chicos, ¿es correcto, Javi? ¿Cuántas hay en cada grupo? Otto dice que diez. 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 Ok, entonces, gracias. Diez. Diez hay en cada grupo. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuántas ovejas hay en total? Si hay tres grupos de diez, ¿cuántas ovejas hay? Treinta. Treinta. ¡Eso! Treinta. Treinta. ¡Guau, chicos! Si hay diez grupos de diez, son treinta. ¡Ven de abajo! Vamos a exceler. ¿A cuántas decenas equivale? Entonces, ¿cuántas decenas tenemos entonces? Tres. Tres. ¡Ah! ¿Todos están de acuerdo que hay la cantidad que dijo Otto? Sí. Ok. Entonces, dice que hay tres decenas. Muy bien. ¿Alguien tiene duda de lo que acabamos de poner? ¿O están todos de acuerdo en los datos? De acuerdo, mi hija. Tres. Ok. Permítame porque ahí está. Ahí está. Ah, muy bien. Me están dando las respuestas en el chat. Muy bien. A ver. Es el chat. Sí. Díganme. Sí. Sí. En mi casa está cayendo arena del volcán. Aquí también, mi amor. Aquí también. Por eso estoy en Cerradita. Sí. Ya vieron, en su casa no les pasa nada. Si estuvieran acá no tuvieran ni salida, no creo, ¿verdad? Sí. Sí. Mi amor, permítame, mis amores, porque voy a, bueno, a Carlitos Girón, voy a oír. Se me había apagado la computadora de Javier. ¿Se te apagó, Javi? Sí. Ok, mi amor, estamos completando nada más las actividades de la página 149. Última, chicos. Colorea una decena de manzanas. En el árbol colorea una decena de manzanas. Vamos, pues. Colorea en el árbol una decena de manzanas. April. Dicen que en el árbol vamos a pintar una decena de manzanas. A ver. Vivian. Si dice una decena de manzanas, ¿cuántas manzanas van a pintar? Vivian Ochoa. ¿Cuántas manzanas vas a pintar, Vivian? Se fue, Vivian. Mackenzie, ¿cuántas decenas, cuántas manzanas tendríamos que pintar para hacer una decena? Con tus deditos. Con tus deditos. Muéstrame ahí en la pantalla. Diez. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Es correcto. Diez. Coloreen así, bien bonito. Mi, yo las pintaste todas. Las pintaste todas. ¿Quién pintó todas? No, solo diez, Mackenzie. Mi, yo coloreé las diez. Soy José Ángel. Sí, José Ángel. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, nueve. Solo tení. Mackenzie, tú me... Mackenzie, tú me diste la respuesta. Me diste diez. No, que yo coloreé todas las diez. Ah, solo las diez. Ok. Excelente. Buen trabajo. Ok, mis amores. Entonces, quiero decir, chicos, que ya conocemos bien entonces qué es una unidad y qué es una decena. ¿Verdad? Cuando hablamos por separado, voy a repasar un poquito en lo que se termina el sumo. Nos queda un minuto, pero nos va a dar tiempo para poner esto. ¿Sí? Pongamos atención en esto. ¿Sí? Entonces, quiero decir, chicos, que cuando buscamos el valor relativo de un número, por ejemplo, el 38, y si buscamos el valor relativo de este número, es que tiene ocho unidades y tres decenas. Y tres decenas. Y este número pertenece a la familia de... treinta, ¿verdad, chicos? Treinta. Ajá. Ajá. Eso no se les tiene que olvidar. ¿Ok? A ver, ayúdenme con este. El noventa y uno. ¿Cuántas unidades tiene? Nueve. Una. ¡Una! 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 ¿Decenas cuántas son? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Y a qué familia pertenece? ¡Al noventa! ¡Al noventa! ¡Al noventa! ¡Al noventa! ¡Al noventa! No al noventa y nueve, chicos. ¡Al noventa! ¿Ok? Entonces, su valor relativo es el noventa. Y son números de dos dígitos, ¿verdad, chicos? Para tener decenas necesitamos números de dos dígitos. ¿Ok? Para tener decenas. Ya saben ustedes que arriba del diez son decenas hasta el noventa y nueve. ¿Ok?